Eliezer Ríos también estaba cumpliendo años al igual que su hijo. Juntos compartieron los últimos momentos de vida del joven y celebraron sin imaginarse qué sería el último día que pasarían juntos. Y me dijo, papá voy a comprar una gaseosa y salió. Y a la vuelta de la esquina venía la hinchada del Bucaramanga y lo cogieron y lo atacaron. La cercanía a la muerte para Eliezer no es algo nuevo. Duras batallas ha librado a lo largo de la vida, pues este no es el único familiar que ha muerto asesinado. Por el contrario, en su calidad de desplazado por el conflicto armado ha sepultado en la Guajira, en los llanos orientales, en el Magdalena Medio, a varios de sus allegados. Eliezer dice que hoy no tiene un peso en sus bolsillos para brindarle un entierro digno a su hijo. Por eso acude a la hinchada del Atlético Bucaramanga en busca de unos cuantos pesos para costear el sepelio. Solamente le pido a la hinchada del Bucaramanga que por favor se ponga la mano en el pecho y nos colaboren. Eso me duele mucho y no tenemos recursos para enterrarlo. Quiero que nos colaboren para enterrar dignamente a mi hijo. El dolido padre entregó además un mensaje especial a la juventud colombiana para que cuiden y respeten la vida de los semejantes. Que esto sea un ejemplo para toda esa juventud, que dejemos de acabarnos uno contra otro, que se den cuenta que eso es un juego, que eso no es para acabarnos y que en verdad no tengo más palabras porque estoy adolorido. Quienes deseen colaborar con Eliezer Ríos lo pueden contactar al número telefónico 318-830-7175.